Bueno, venimos ya de regreso de Puerto Vallarta con Aguraventura y les platico de este lugar que vamos a ir a conocer. Pasamos San Pancho, San Panchito, pasamos a Yolita y a unos cuantos kilómetros, aquí cerquita de Puerto Vallarta, se encuentra la desviación hacia Punta Monterrey. Ahorita vamos a explicarles dónde está la vuelta para que lo identifiquen. Punta Monterrey es un hotel de playa que se encuentra, obviamente, si quieren hacerlo conmigo, y si, si quieren hacerlo con Aura, suscríbanse en su canal. ¿Cómo se llama tu canal, Aura? YouTube. ¿Y cómo se llama tu canal? Aura Aventura. Aura Aventura. Siempre quieren hacerlo así, y si quieren hacerlo, abrieten la campanita. Bueno, justo aquí, frente a este taller de motos, aquí está esta desviación, en gran tope. Ahora está peleándose con un juguito, y por este caminito, aquí hay un kinder, este camino los lleva hacia Punta Monterrey, son dos kilómetros, y ahorita les explicamos más de cómo llegar a este destino. Oye, qué bonito está quedando. Aura está decorando la habitación. Muy bien, creo que se va a ver muy lindo con las flores. Sí. Muy bien, muy bien hecho. Bueno, pues esta es la vista, ya se las pasamos una vez y otra vez, y no nos vamos a cansar de mostrarles la vista desde el balcón de nuestra habitación. Esta es una bahía, una pequeña playa privada, que se encuentra en la península de la Punta Mita, y bueno, pues las habitaciones tienen esta vista espectacular. Vamos a la playa, y seguimos mostrándoles la belleza de Punta Monterrey. Bueno, pues ya estamos disfrutando de la playita, es una playa hermosísima, con mucho espacio para jugar. Ahorita está el sol un poquito bravo, pero en un ratito más nos pasamos a la playa, mientras estamos aquí en la, en esta parte de esta palapita. Y ahora mientras se está jugando, y nosotros disfrutando de la brisita. Saludos desde el paraíso. Bueno, pues estamos terminando un día maravilloso aquí en las playas de Punta Monterrey, y así termina, después de todo el día de estar haciendo castillos, de estar jugando en la arena. De hecho, ahora sigue jugando en la arena. Y estos son los atardeceres en esta playa. Aquí. Punta Monterrey, muy cerquita de Sayulita, antes de llegar a Puerto Vallarta. No duden en venir, está impresionante. Para los que les encanta el contacto con la naturaleza, vean esta regadera que tiene la habitación, y que está a cielo abierto, para que puedan disfrutar, mientras se dan un baño de esta vista. Está muy padre. No duden en la arena. 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 ¡Gracias!